Un atento saludo, buenas tardes compañeros en estudios, amables de la audiencia, enlaces de noticias. A esta hora en la Organización Feminina Popular, sede del barrio Torcoroma, con Gloria Amparo Suárez, con ocasión de esta fecha de la no violencia contra la mujer. Muy buenas tardes, Gloria. ¿Qué decir de esta fecha? Bueno, la invitación para todas y todos que nos acompañen esta tarde en el Parque Camilo Torres, en esa conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Un día para manifestarnos, para sentir nuestro rechazo total a todo tipo de violencias contra la mujer. Hoy que se está conmemorando esta fecha a nivel mundial, yo creo que ya hemos podido apreciar la cantidad de movilizaciones que han habido por todo el mundo en esa conmemoración. Y bueno, pues Barranca Bermeja y las organizaciones que estamos presentes en agendas territoriales de paz, pues no somos ajenas a eso y hemos organizado para este día esa participación y esperamos que todas y todos nos puedan acompañar. ¿Cómo se desarrollará la jornada esta tarde? Es una jornada que va de 4 a 6 de la tarde en el Parque Camilo Torres. Le hemos llamado Plantón Movilizador, porque la idea es que juntemos todas y todas y todos en una sola voz, en rechazo a totalmente acabar la violencia contra las mujeres. Va a haber un documento central y algún acto cultural que se va a tener en esta parte. ¿Reiterar esa invitación entonces? Sí, reiterar a toda la comunidad, a las mujeres, para que nos acompañen. Es una cita contigo misma, es una cita con el futuro también de las mujeres, de las niñas, para que todas y todos levantemos nuestra voz y rechacemos violencia contra las mujeres y niñas en nuestro país, en nuestro municipio. Muy bien, es el plantón al que se convoca. Entonces, 4 de la tarde, Parque Camilo Torres. Continúen ustedes con más noticias en estudios. Muy buenas tardes. Gracias.